¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de la crisis que vive Independiente. Es una crisis profunda que está relacionada con uno de los clubes más importantes del continente sudamericano y además el que más Copas Libertadores ganó, el Rey de Copas, que ese es el apodo que tiene a partir de sus hinchas, pero muchos lo conocen así, y es básicamente por la Copa Libertadores. Independiente es un gran ganador de Copas Continentales, un club que tiene muchísimas copas, también ha ganado Intercontinentales, ha ganado Copas Sudamericanas, pero en los últimos tiempos realmente Independiente está pasando por un momento muy muy triste, muy lamentable y hasta ha generado ya lo que faltaba, un vacío de poder ante la salida de su expresidente votado, además hace pocos meses Fabián Doman, el periodista Fabián Doman, y a partir de allí, bueno, una cantidad de situaciones que generaron este caos que vive Independiente ahora en este tiempo, un Independiente que todavía, todavía no está tan mal con el descenso, con los promedios, pero se encamina a una situación muy complicada para las próximas temporadas, para las próximas, las próximas dos temporadas, y ya se encuentra a dos puntos de la última posición de la tabla en 28 equipos cuando estamos haciendo este video, me refiero a la Liga Argentina, la que juega Independiente. Hay que recordar también que desde los últimos 20 años, 20 años ya, un poco más de 20 años, porque son 20 años y medio casi, que Independiente no gana un torneo argentino, una cifra que jamás había ocurrido en todos estos años desde el profesionalismo, desde 1931 jamás Independiente había estado tanto tiempo, sí que en los primeros años le costó ganar el primer campeonato, pero a partir de allí, bueno, nunca hubo un periodo tan largo sin títulos por parte de Independiente. Sí acumula dos copas sudamericanas en este tiempo, en este lapso de 20 años, pero es una cifra muy magra, muy magra para la historia de Independiente. Y vamos a empezar recordando algo del pasado, porque Independiente es un club muy glorioso a partir de, no solamente de muchos títulos, sino de un estilo de juego muy particular, un estilo de juego estético, un estilo de juego que combinaba justamente esa estética con la garra, es decir, algo bastante particular, que es lo que hizo que Independiente ganara tantos títulos internacionales. Bueno, aquellos que, como yo, peinamos canas, o aquellos que en los 70 ya veían fútbol, sí saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Un Independiente que entre 1972 y 1975 ganó cuatro libertadores consecutivas y necesitó de ser eliminado por el River de la Bruna, que además también quería formar su propio imperio. En el tercer partido de la semifinal del 76, ahí recién Independiente resignó seguir con las Copas Libertadores de América. Así que, bueno, realmente tremendo. En ese periodo, además, fue campeón intercontinental en 1973, en aquel recordado partido ante la Juventus en Roma, aquella combinación entre Bocini y Bertoni. Y además, bueno, tuvo nada más y nada menos que a Bocini, un crack absoluto, que, bueno, ahora lleva el nombre del estadio, para que hubo que pelear, fíjense cómo será estos años de Independiente, que hubo que pelear para que el estadio se llamara Ricardo Bocini, por cuestiones políticas y una cantidad de cosas que fueron apareciendo. Pero yo creo que si uno se pone a reflexionar, especialmente los argentinos que están viendo este video, es claramente lo de Independiente un reflejo o una fotografía, si ustedes quieren, en chico de lo que es una película grande, o lo que es el contexto más grande, que es el contexto de la Argentina. Porque Independiente no deja de ser como la Argentina, en cierta forma, ¿no? Uno a veces no se explica cómo la Argentina, con todos los recursos que tiene, y con la potencia que fue a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, haya llegado a la situación en la que llegaba ahora, ¿no? Con casi la mitad del país en la pobreza. Una locura pensarlo, ¿no? Es increíble, pero es realmente así. En el caso de Independiente, uno lo piensa, a partir de estos datos que yo les daba, le digo más, le digo más. Si vamos todavía más atrás, en los años 70, Independiente, en 1970 ganó el Metropolitano. En 1971 ganó el Metropolitano, y eso lo proyectó a la Copa Libertadores del 72. Del 72 al 75 ganó la Libertadores, y en el 76 llegó a la semifinal de la Libertadores, perdió en el tercer partido. En el 77 y 78 volvió a ganar el Nacional, y en el 79 contra Boca, también en un tercer partido, perdió la chance de ir a la final de la Libertadores. Estamos hablando de que alrededor de 1970 hasta 1980, todos los años Independiente ganó algo. O sea, piensen en eso, en ese contexto, y piensen en el contexto de hoy. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, es un poco lo que intentamos comentar. Ahora, se llega a la misma situación que en la Argentina. Es decir, Independiente se antepuso lo personal a lo general, lo personal a lo del club, los intereses propios a los intereses del club. Y se hicieron muchos negocios con Independiente. Atención porque se hicieron muchos negocios con Independiente. Negocios de todo tipo. Cuando hablamos de negocios, hablamos de todos los que estuvieron a cargo en los últimos tiempos, salvo excepciones, salvo excepciones, pero si no, en general estamos hablando de negocios de todo tipo. Y quiero decir también algo muy particular. En este periodo tan magro, de tan malos resultados, incluso con un descenso, por primera y única vez Independiente, descendió en 2013 a segunda edición, a Nacional B. Bueno, en todo este periodo Independiente tuvo un gran dirigente. Un gran dirigente que fue Javier Cantero. Que no se lo supo ver socialmente, porque justamente aquí lo que ocurre es que hay que también poner en tela de juicio muchas veces la pretensión de muchos hinchas, o de muchos socios también. ¿Por qué digo esto? Porque, en realidad, cuando viene un dirigente con algo distinto, no se valora tanto eso como se valora otras cosas que los hinchas están preocupados, primero por el bombardeo mediático, y después por los cambios ideológicos que hubo a partir del fútbol en los últimos 40, 50 años. Solo vale ganar. Solo vale ganar, y de cualquier manera para muchísima gente. Por suerte no para todos, y lo veo en el canal, que tengo tantos mensajes tan positivos. Pero para tanta gente, lo único que vale es ganar. Entonces, ¿qué pasa? Hay sospechas de todo tipo. Sospechas de todo tipo. En general, en el fútbol argentino se vive rodeado de sospechas. Entonces, ¿qué es lo que primero se pretende? Presencia en la AFA, que es algo que a mí me encantaría saber. ¿Qué significa para muchos tener presencia en la AFA? Tener presencia en la AFA, lo que significa en otras palabras, hablando en criollo, es simplemente influir en las decisiones de los escritorios en la semana. Para que el presidente de la AFA, o quienes manden la AFA en el tema de los árbitros, en las suspensiones, en lo que sea, uno tenga la manera de presionar para conseguir cosas, porque si no, no va a conseguir el otro. Entonces, claro, cuando viene un dirigente honesto, cuando viene un dirigente que plantea algo distinto, se lo recibe con cierto escepticismo, ¿no? Es decir, como diciendo, ¿qué viene a plantearme ahora? ¿El purismo en un fútbol que está ensuciado? ¿Viene a proponerme, por ejemplo, que nosotros tengamos acceso a los pases reales de los futbolistas y no al pase cerrativo, para lo cual cualquier socio tenía el código y podía entrar y ver a quién le pertenece el pase de fulanito o meganito? ¿Eso es positivo para mucha gente o no le interesa? ¿O lo único que le interesa es que hagan los negocios, que hagan lo que quieran, pero sacamos primeros? ¿Eso interesa en un club? ¿Eso interesa solamente? ¿No interesa los procedimientos limpios? Interesa, fíjense ustedes, es algo muy interesante. No le interesó a mucha gente, porque está pendiente de esto que digo, de influir en la AFA y tener presencia en la AFA, que haya barras bravas y que las barras bravas hagan negocios. Sin embargo, en los tiempos de Cantero se había logrado que muchos hinchas independientes repudiaban a las barras bravas. Estaban en contra, las silbaban, las insultaban, les decían que saliera del espectáculo, que se fuera. No las respaldaron. ¿Qué pasó? Que Cantero tuvo que sufrir el asedio, porque fue así, el asedio de la barra brava, realmente momentos muy dramáticos, particulares, familiares y todo, que terminó alejándolo del fútbol. Claro, muchos dirán, bueno, sí, la gestión no fue buena porque descendimos. Bueno, en aquel tiempo había promedios de descenso, que ahora sigue habiéndolos, pero bueno, con una escala que va bajando, ahora de los tres años se toman dos de promedio, y uno es por puntaje de la liga y eso irá hacia que todo sea puntaje en dos temporadas más. Pero si es un promedio, como decía unas pocas cosas, que yo creo que asertó Grondona, que era que cuando desciende, por promedios desciende el club y no el equipo. A mí me parece esto muy importante como concepto, porque se le dio tres años de plazo a un club para salir adelante y no salió. Es decir, que aquel que toma una gestión que es prácticamente con el club reventado, como era independiente, ya avanzado del siglo XXI, en la segunda década, es imposible que lo pueda sacar en poco tiempo. Entonces, toda esa crítica, a mí me parece una crítica demasiado dura porque está basada en mirar la tabla de posiciones. Eso fue prácticamente todo. Tal vez en algunos desaciertos, con algunos fichajes, contrataciones, también puede ser. Yo lo que quiero, lo que quiero, lo que pretendo, es que se valore cuando alguien viene a hacer algo distinto y que, sin embargo, mucha gente está pendiente de otras cosas, como es lo que pasó en Independiente. Yo creo que ahí está la clave, tal vez, o una de las claves del problema que tiene el fútbol argentino, no solo Independiente. Yo tomo en este caso Independiente porque es el ejemplo más claro y rotundo de una caída estrepitosa de lo que fue un gran club. Porque también quiero ir a ese punto. Independiente no solamente fue un equipo con una camiseta que ganaba cosas importantes con jugadores que eran cracks o muy importantes. Uno piensa hoy en los finales de los años del siglo XX, por ejemplo, en 1984, y piensa un mediocampo con Justin, Marangoni, Bocini, Burruchaga. Y, bueno, me imagino que muchos hinchas Independientes lagrimearán, ¿no? Pensando en jugadores como estos. O Barberón, o la defensa que tenía, o Klausen, o Trocero, Villaverde, la cantidad de jugadores que tuvo. Ni hablar en tiempos anteriores todavía de esos, los que yo cito, de los años 70. Pero Independiente, además, quiero decirles que hasta prácticamente comenzados los años 80 del siglo pasado, era un club modelo. Era un club modelo. Yo tenía amigos, les cuento, que eran hinchas de otros equipos, y por vivir en una zona más o menos cercana a Avellaneda, iban a Independiente como club. Lo utilizaban como club. Es decir, Independiente hasta tenía socios que no eran hinchas de Independiente. ¿Por qué? Porque tenía todo. Porque era un complejo importante, porque tenía una buena pileta, porque tenía una buena colonia de vacaciones, porque fueron los primeros en poner cancha de otros deportes. En fin, Independiente era muy importante. Y, además, otra cosa, daba una imagen de transparencia. Su dirigencia era una dirigencia sólida que defendía a muerte la economía del club. Es decir, uno piensa en eso, y uno piensa en los dirigentes que vinieron después, en los últimos años, especialmente en los últimos 5, 6, 7 años, y es realmente tremendo lo que ha pasado con Independiente, ¿no? Ni hablar de la influencia de los Moyano políticamente. Se sabe lo que fueron los Moyano sindicalmente, y lo que han dejado, el Tendal que han dejado Independiente. Pero uno puede hablar de Comparada, uno puede hablar de Moyano, uno puede hablar de Doman mismo, porque quiero ir a otra cuestión, que es la que no entendí de Doman, ¿no? Doman vino, aparentemente, también para hazañar, de alguna manera, el fútbol, para alguien que venía de afuera, de otro sistema, que no venía de la política, en el sentido de la militancia política, a cambiar las cosas, alguien que, mediáticamente, hincha de Independiente y que conocía desde otro lado la situación, que venía a cambiarla con otros parámetros. Y resulta que ahora, meses después, ingenuamente, dice, la situación me superó, yo no estaba para esto, no sabía que los números eran estos, no sabía que la situación era esta. A ver, un periodista como Doman, que estuvo en los medios más importantes, manejando tertulias tan importantes, con tanta gente que los rodea, con tanta información que les llega, no saber y mostrarse ingenuo en esto, a mí me parece que no corresponde. Pero bueno, un poco está mostrando, también, yo creo, no solamente del lado de Doman, sino del lado del sistema, lo que pasa cuando viene alguien que no es del todo del sistema del fútbol. Cuando alguien viene de afuera, el fútbol es como si lo comiera, se lo tragara, ¿no? Hablo de Tinelli, pienso en Tinelli, ¿y cómo terminó San Lorenzo? Pienso en Lamens mismo, ¿cómo terminó San Lorenzo? Pienso en Pergolini, que creo que fue el peor, el caso que más rápido se dejó en Boca, después de ver lo que era Riquelme y compañía, y ahora le pasa a Doman. Es decir, ¿qué pasa en el fútbol con esto? Pasa esto que yo les decía antes, que hay como una especie de avivada o de viveza criolla, por la cual lo único que importa es ganar y no importa la forma. Entonces, cuando viene alguien a cambiar eso, el sistema lo resiste y lo rechaza, ¿no? Como que eso no puede ser. Yo creo que es lo que también pasó en Independiente, no es la excepción de Independiente, pero creo que también pasó en Independiente. Es decir, de fondo creo que lo de Independiente es una mezcla de cuestiones que tienen que ver con el contexto del país, porque realmente también la situación económica empeoró mucho en los clubes, aunque insisto en algo que voy a insistir toda la vida. La Argentina está en una crisis importante económica, con una moneda absolutamente devaluada, que tiene muy poco valor, inclusive lo peor es cuando hay que hacer transacciones internacionales. Es cierto también que cuando se cobra en otra moneda, esa moneda se cobra en valores oficiales, por lo tanto esa moneda no tiene el mismo valor que si se cobra en otro lado, porque pierde valor, porque se cotiza de otra manera, no se cotiza al blue o al negro, como lo quieran llamar, sino que se cotiza oficial, entonces se cobra menos de lo que habría que cobrar. Pero, a ver, estamos hablando de una industria descomunal, de una industria que tiene ingresos por todos lados, que uno puede vender jugador, fíjense que es la industria más envidiada de todas las industrias o de todos los sistemas económicos que hay en la Argentina, porque ¿qué otra industria se puede dar el lujo de exportar permanentemente en moneda extranjera y en millones y tener los recursos propios en pesos para seguir? Es decir, uno puede como un club vender un jugador al exterior en millones de euros y seguir viviendo en pesos y sacar de la cantera a un jugador que lo reemplace. Esto, a mí me parece que prácticamente es irreemplazable. Tiene esa situación. Después tiene ingresos por marketing, tiene ingresos por derechos de televisión, tiene ingresos por venta de entradas, tiene ingresos de todo tipo. A ver, yo creo que el fútbol no puede decir, como argumento, el país anda mal, porque con una buena administración tiene que salir adelante. Y doy siempre el caso del Barcelona, que si bien está en un primer mundo, como es cruzando el Atlántico, el Barcelona en su esplendor jugó con gente que salió de la cantera y gastó poco dinero. O sea que no se trata de gastar dinero, se trata de administrar bien y el gran problema que hay acá es la corrupción. La mayoría de los dirigentes del fútbol argentino salen de esa dirigencia con mucho más dinero con la que entraron. Y sale de una posición económica y social mayor a la que tenía cuando entraron. Entonces, si los clubes están peor que antes y los dirigentes están mejor que antes, hay algo que no se haga. Y es lo que pasó en Independiente de una manera demasiado grande. Porque Independiente se nota mucho. Es muy evidente por aquello que fue y aquello que es ahora. Y atención con lo que les digo. Porque Independiente, en este momento, no tiene solo un problema futbolístico. Es decir, Independiente no es solamente un tema que no acierta con las contrataciones, con los fichajes, que no acierta con los entrenadores, que no juega al fútbol que corresponde. Independiente ha llegado a jugar, y yo lo he visto, con camisetas de color negro, de color azul, con una X blanca. Es decir, ¿qué es esto? O sea, que Independiente ni siquiera respeta su tradición. Y si no respeta su tradición, mal va. Porque Independiente tiene una gran tradición, como les decía. Tiene jugadores espectaculares de todos los tiempos. Entonces, pienso en Erico, pienso en De La Mata, pienso en Zorrilla, pienso en Ceobane, pienso en los jugadores de los años 40, pienso en Micheli, Checonato, Lacazio, Bonelli, Grillo y Cruz, pienso en los jugadores de los años 60, de Mario Rodríguez, de Savoy, de Yasalde. En fin, cantidades. Uno puede estar hablando todo el día Independiente por la cantidad de jugadores que sacó y por el fútbol excelso que llegó a practicar. ¿Cómo puede ser que Independiente haya llegado a esto? Bueno, la explicación está en lo que les digo. El contexto general de Argentina y el marco particular del fútbol. Y dentro de ese marco particular del fútbol, dirigentes corruptos, en su gran mayoría, que han venido Independiente a vaciar al club para beneficiarse y sacar su propia economía. Excepciones hubo, las dije con nombre y apellido. Uno es Cantero, pero claro, si se quedan con la tabla de posiciones solamente o con las contrataciones, seguramente habrá muchas críticas a Cantero. Pero me parece que es preferible recibir esas críticas a recibir aquellas otras que es la de que usted vació al club. Eso me parece mucho peor. Ahora, otra cosa más que me pregunto. ¿Todos aquellos que vacieron al club seguirán andando por la calle vivitos y coleando? ¿No habrá ningún tipo de justicia para ellos? ¿La Argentina, como es, seguirá permitiendo que todo pase como si nada ocurriera? Espero que no, ¿no? Espero que las cosas sean de otra manera. Y también espero, por el bien del fútbol argentino, por lo que Independiente contribuye, que no se llegue a una situación como la de 2013, porque además no solo es un tema de fútbol, sino que el club está absolutamente vaciado. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, no es mi función decir cómo se sale, ¿no? No estoy yo aquí para decir cómo se sale. Sí creo que hay algo seguro, con limpieza, con una diligencia buena, honesta, y con un cambio de paradigma que yo creo que es lo que tiene que empezar a pasar en todos los clubes. Un cambio de paradigma por el cual, el dinero que entra tiene que ser mayor que el que sale. Y eso en el fútbol, con todos los recursos que hay, sí que es posible. Es mentira que no. Sí que es posible. Lo que pasa es que hay que tratar de hacerlo y hay que pensar menos en hacer política o politiquería y pensar más en el club que es tan glorioso. Espero que les haya gustado este video. Les pido, como siempre, que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!